Como saben, la semana comenzó con una novedad para muchos súper sorprendente. En Venezuela incluso hubo quienes se ilusionaron con que representaba una respuesta de la dictadura a algún movimiento interno en las Fuerzas Armadas que la llenaba de preocupación. Después aparecieron otras interpretaciones que le rompieron la burbuja a esas ilusiones. Pero para poner en perspectiva cómo están hoy las cosas, le agradezco muchísimo que me acompañe a nuestra colega, amiga de la cadena NTN24, Marjorie Méndez. Marjorie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Pedro. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué me dices? ¿Qué representa esta desaparición de gente que llevaba 10 años? Uno al frente del Servicio de Inteligencia de la Represión y otro en la Contrainteligencia tratando de averiguar quién se portaba mal dentro de la fuerza del desorden. Sí, entiendo, Pedro, que estas nuevas designaciones en las que, digamos, el cargo más importante es que se ratifica a Vladimir Padrino López frente a la Fuerza Armada, siendo este el ministro de Defensa más largo que haya tenido Nicolás Maduro. Y a partir de allí, la designación, por supuesto, súper importante, que se hizo muy temprano para mandar un mensaje al país del ministro de Interior y Justicia, nada más y nada menos que Diosdado Cabello. Estas dependencias de las cuales se hacen una nueva designación, llámese SEBIN, VGCIN, los servicios de contrainteligencia, incluso la SEOFAN, son organismos que le rinden cuenta tanto al ministro de la Defensa, al ministro de Interior y Justicia, que es nada más y nada menos que Diosdado Cabello, y por supuesto a Nicolás Maduro, que ya lo hemos sabido, Pedro, como lo hemos dicho en conversaciones anteriores, ha decidido dar un nuevo paso desde las elecciones del 28 de julio, que decidió desconocer los resultados transparentes, o por lo menos mostrar las actas y asumir un nuevo rol. Se ha quitado la careta, la poca que le quedaba, y ha hecho designaciones muy fuertes. Una, digamos, de las más simbólicas es la salida o el movimiento de Hernández Lara, pero su hermano también entra el juego, un familiar de Diosdado Cabello, entra a la Fuerza Armada, digamos que son piezas que yo diría que, y además porque he tenido conversaciones con gente que tiene información más cercana, que son designaciones que están vinculadas a decisiones del peso que ha tomado Diosdado Cabello. Yo, antes de las elecciones, había dicho que el bandidograma del régimen tenía que ser organizado porque esto de decirle a Diosdado Cabello, el segundo, el segundo al mando del régimen en Venezuela, para mí estaba sobreestimado. Pero sin duda, después de las elecciones, en este rol que él jugó en esas nefastas horas previas y posteriores a la elección, digamos nefastas horas para la democracia, para los derechos humanos en Venezuela, Diosdado Cabello sí cobró, está cobrando, y ahora sí está asumiendo un cargo de relevancia con opiniones que son tomadas en cuenta, por Diosdado Cabello, y las piezas que se componen en estos organismos de inteligencia son piezas que vienen de las recomendaciones de Diosdado Cabello a Nicolás Maduro. Que, por cierto, estoy seguro que fue un traspié. Tú dices que las recomendaciones son tomadas en cuenta por Nicolás Maduro. Sí, por Nicolás Maduro. La, 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 la. Pero son de Diosdado Cabello, son recomendaciones de él, que ahora empiezan a tomarse en cuenta en el círculo de 10. Porque es que la lectura que hay a lo interno, Pedro, y es así, es que previo a las elecciones o previo a esta ola represiva que hubo en meses previos a las elecciones, Diosdado Cabello estaba muy menguado. Sin embargo, al asumir Nicolás Maduro, al asumir una posición muchísimo más radical que la que venía teniendo, es Diosdado Cabello el que cobra ahora un papel de verdad bastante preponderante. ¿En la práctica, endurecimiento de la línea general de la dictadura? Bueno, por supuesto. De hecho, el manual del régimen en todas las elecciones que ha tenido ha sido tener unas elecciones y e inmediatamente convocar a un sector al diálogo. Eso, aunque han dicho que lo iban a hacer y hubo una foto por ahí, no han podido cumplirlo porque no hay sector en el país que se resista a criticar lo que ha pasado en Venezuela después de esas elecciones, cuyo resultado dado por el CNE es evidentemente fraudulento. Entonces, ese paso, digamos, que intenta siempre hacer Maduro, de matizar las voces disidentes, llamando un diálogo, no lo ha podido cumplir porque se ha radicalizado el panorama demasiado. No ha habido conversaciones sobre la parte más frágil de toda esta situación, que son los presos políticos y, por supuesto, la familia de los 24 fallecidos que dejó esa represión. Esas conversaciones sobre derechos humanos, sobre derechos de los civiles, sobre posibles amnistías y liberaciones, yo creo que ni siquiera aparecen en la agenda del régimen en este momento. No quieren ni siquiera hablar de eso y, como digo, es un sector muy vulnerable. ¿Por qué? Porque ahorita Venezuela ha pasado a otra página. Y, en consecuencia, por supuesto, la persecución y el horror se empezó, primero, con las detenciones que hubo previas y muy cercanas al equipo de María Corina Machado. Luego, las muertes, luego que no se ha hablado de liberaciones, no ha habido contemplaciones. Incluso a los menores de edad, ya lo sabe, Pedro, se les ha acusado de terrorismo, no les permiten ver a sus padres, la tortura es horrorosa. Y el país, en este momento, ha caído en un escenario que lo venían anticipando los analistas, el peor escenario de todos, hacia una Nicaragua. Qué ironía, Marjorín, qué ironía tan dolorosa que la esperanza que muchos depositaban en que en algún momento se vieran grietas en la estructura de las Fuerzas Armadas y de ahí surgiera algún movimiento que, por lo menos, permitiera aspirar a que apareciera un poco de oxígeno para cualquier cosa parecida a democracia, resulta que lo que aparece es exactamente lo opuesto. Es algo que lleva a un territorio que, nada más cuando dices Nicaragua, en este caso, son imágenes de horror porque en Nicaragua ya están unos pasos más adelante en términos de las salvajadas que han hecho. Sí, sí, y eso hay que colibrarlo. Es decir, cuando se intente hacer una lectura de Venezuela, no hay que hacer sentencias tan genéricas, digamos. Quiero decir que hay escalas dentro de estos regímenes que están, lamentablemente, en América Latina. Lo puede haber en Bolivia, Ecuador, Cuba, en fin. Y Venezuela no estaba en esa escala, pero ya se está aproximando. Eso es una realidad. Y sobre lo que mencionabas, Pedro, sobre ese escenario que quizá enviara una señal dentro de la propia Fuerza Armada, es que es muy complicado, Pedro, lo cual no quiere decir que no ocurra nunca, pero es muy complicado que existan fracturas significativas, quiero decir, porque sí las ha habido. Las hubo el propio 28 de julio, aunque no son demasiado trascendentes, pero es que es muy difícil porque la Fuerza Armada tiene un control. O sea, la persecución está, la vigilancia está, la delación está institucionalizada. Que apostar a eso, todo a eso, sería un error. Está más controlada la Fuerza Armada por razones obvias, porque es más fácil, digamos, que lo que lo está la población civil, que de verdad que está neutralizada por miedo y por todo el horror que se ha instaurado. Eso es una verdad. Qué tristeza. Marjorie, mil gracias por acompañarme. Lo mejor para ti. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo, Pedro. Siempre es un gusto hablar contigo. Allí está Marjorie Méndez, nuestra colega de la cadena NTN24, conversando con nosotros desde la capital venezolana. Seguimos con nuestro programa. Muchos de ustedes.